Por acá desde el rincón de los Ribera, por acá son amigos residentes de la sierra, se llama Mentiroso y dice Fue tan fácil de tu parte Enamorarte de ti Con tu garita preciosa Tú me hiciste muy feliz Tú me diste todo el cuarto Pero nunca el corazón Me dijiste que me amabas Y hoy me dices adiós Mentirosa Eres una mentirosa Mira que decirme cosas de amor Y yo te las creía Mentirosa Mentirosa Eres una mentirosa Que no sabes una cosa Que tú Te reviste más que yo Tú me diste todo el cuarto Pero nunca el corazón Pero nunca el corazón Me dijiste que me amabas Y hoy me dices adiós Mentirosa Eres una mentirosa Mira que decirme cosas de amor Y yo te las creía Y yo te las creía Mentirosa Eres una mentirosa Pero sabes una cosa Que tú Perdiste en paz que yo Salve 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 Gracias por ver el video. Cuando te acuerdes de mí, échale un suspiro al viento, y mándame un sentimiento, y enviarle un poco de ti, para darme la canción. Que más te libre en el pecho, y dale un trago derecho, de recuerdo al corazón. Cuando te acuerdes de mí, que Dios bendiga tu mente, y que yo ve en el presente, y el pasado que te vi. Yo te recuerdo también, de una forma tan bonita, que por nada se me quita, el vivir pensando en ti. Siempre, siempre vienes a mi pensamiento, cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti. Eres el refugio donde me gusta esconderme, el lugar donde mis sentimientos duermen, junto a ti, junto a ti. ¡Gracias! Cuando te acuerdes de mí, que Dios bendiga tu mente, y que yo ve en el presente, y el pasado que te vi. Yo te recuerdo también, de una forma tan bonita, que por nada se me quita, el vivir pensando en ti. Siempre, siempre, siempre vienes a mi pensamiento, cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti. Eres el refugio donde me gusta esconderme, el lugar donde mis sentimientos duermen, junto a ti, junto a ti. ¡Gracias! 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 Te caen mis manos, paquen tu vestido Y si al desnudarte te echas a temblar Con un solo beso te quitaré frío Con una caricia te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo se llene del mío Y hayas descubierto la felicidad Te diré despacito y maquito al oído Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor, cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor, cada día más Mira, ve a los ojos como yo te miro Que eras en ellos solo la verdad Y que no te mienten cuando yo te digo Que voy a quererte cada día más Y cuando tu cuerpo se llene del mío Ya hayas descubierto la felicidad Te diré despacito y maquito al oído Que voy a quererte cada día más Que voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor, cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor, cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Desde el rincón de Los Ribera, mis amigos Por acá le mandamos a este pequeño Poco reluciente por acá Y dice así Tres, cuatro, cinco Si quieres comer iguana Yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana Yo te las voy a agarrar En el patio de Tijuana Se salen a calentar En el patio de Tijuana Se salen a calentar Uy 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 que iguana tan fea Miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca Miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo Miren que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo Miren que ya se metió Miren que ya se metió al palo Uy 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 que se mete al hoyo Miren que ya se metió Uy 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 que se mete al hoyo Miren que ya se metió Vamos a continuar con la música Los guapaquitos de Relucientes De la Sierra Miren que ya se metió al palo Miren que ya se metió al palo Si les se metió al sombrero Ya verán como repara Ay 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 mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que le siga la tambora Que me toque en el pelite Después el niño perdido Y por último el perito Pa' que vean como me pinto Ay 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 mamá por Dios Soy temero sin alobato Donde se rompen las olas Me gustan las candenzolas Y juro que el marido Van a estar comprometidos Cuando resulte panzonas Ay 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 mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que le siga la tambora Que me toque en el pelite Después el niño perdido Y por último el dorito Pa' que vean como me pinto Ay 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 mamá por Dios Me dicen enamorado Pero danza toda tengo Todos me dicen el López Un López pero con suerte Porque si me lanza un rayo No me le rafa la muerte Ay 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 mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el pelite Después el niño perdido Y por último el dorito Pa' que vean como me pinto Ay 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 mamá por Dios Ya se reventa el columpio Donde ya se columpiaba Ya se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido el cabido Nápido donde está Su esposa Nápido Componiéndose el vestido Arreglándose el peinávido Las hijas del pábido Nápido El cordón del churumbe El que quiera ser mi amigo Otra cosa debe tener Buena silla, buen caballo Buenas piernas para correr Bienvenido el pábido Nápido Donde está su esposa Nápido Componiéndose el vestido Arreglándose el peinávido Las hijas del pábido Nápido El cordón del churumbe Ya me voy para los mochis A ver a las mochiteñas A ver si baila las cuero O los agarrote las creñas Bienvenido el pábido Nápido Donde está su esposa Nápido Componiéndose el vestido Arreglándose el peinávido Las hijas del pábido Nápido El cordón del churumbe El cordón del churumbe Bueno, es no buscó nada ¡Gracias! Amar es una cosa especial que se viene y va Amar solo te pasa una vez, pero de verdad Amar es cuando solo piensas en dónde estarás Amar es como un milagro difícil de explicar Amar es cuando la protege, si es la lluvia y el viento Amar es cuando tú la abrazas y te olvidas el tiempo Amar es cuando tú la ves y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Amar es cuando yo, 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 yo Por amarte daría mi vida Soy la par, besarte Y dice ¡Los vencientes de la sierra! ¡Queque! 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 Amar es cuando escribe su nombre por todo el cielo Amar es cuando solo sueñas en llevarte el agua y más Amar es cuando tú la ves y se quedan tus ojos Amar es cuando te das cuenta de que ella no es todo Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte ocultaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida solo por besarte Por amarte Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte ocultaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida solo por besarte Por amarte 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 Me preguntaron Si soy feliz con ella Me respondí que peleamos No es muero de amor Si no estoy con ella No es muero de amor Hoy estamos vivos Y mañana nos vemos Es un amor tan extraño Llevamos llevando el regol de pez y beso A veces discutimos Y hablamos más Y si me manda muy lejos Me saco de casa Y me vuelve a llamar Entre golpes y besos Es solo un deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama A ser mi locura Y así voy pidiendo Y sufriendo Y teniendo Este amor Enfermizo Así me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Y ahí le va para el ingeniero Alán Puros sonidositos mis amigos ¡Queque! A veces discutimos Y hablamos más Y si me manda muy lejos Me salgo de casa Me vuelve a llamar Entre golpes y besos Es solo un deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama A ser mi locura Y así voy pidiendo Y así voy pidiendo Sufriendo Y teniendo Este amor Enfermizo Así me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Y así voy pidiendo Y así voy pidiendo Y así voy pidiendo Música Música Por no picarme lo que digo Por lastimar tu corazón Música Música Por el orgullo de los dos Música Quisiera decirte que te quiero Pero por dentro yo me muero Así que no me escucharás Oigo un sonido En la campana del olvido Que anuncia el fin de nuestro amor Es mi castigo Por no picarme lo que digo Por lastimar tu corazón Me estás matando Todo el amor se está acabando Y es que lo nuestro terminó Música 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 El fin de nuestro amor Mis amigos con gusto Música Música Míralo, míralo Música Yo soy el gavilancillo Que ando por aquí volando Música Yo soy el gavilancillo Yo soy el gavilancillo Que ando por aquí volando Música Música No se asusten pichóncitos Palomas ando buscando No se asusten pichóncitos Palomas ando buscando Música 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 Ahí lleva para el ingeniero Alán Música 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 Yo soy el gavilancillo Que me la vengo a llevar Música Yo soy el gavilancillo Que me la vengo a llevar Música Música Avísenle a su marido Que me la venga a quitar Música Avísenle a su marido Que me la venga a quitar Música Música Y así suenan los reluciantes de la sierra Mis amigos Y Andigas Música 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 Yo soy el gavilancillo que ando por la nopalera Música Yo soy el gavilancillo que ando por la nopalera Música A ver si puedo agarrar una iguana habanera A ver si puedo agarrar una iguana habanera Música 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 Tú estás siempre en mi mente Y el sentir amor a cada instante Música ¿Cómo que eres tú? Que te olvide si estás tú Siempre tú, 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 tú Siempre en mi mente Música Tú estás siempre en mi mente Y el sentir amor a cada instante Música ¿Cómo que eres tú? ¿Cómo que eres tú? Que te olvide si estás tú Siempre tú, 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 tú Siempre en mi mente Música Música ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro No encuentro nada, 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 nada La solución No sé No sé Cómo encontrarlo Si yo trato de olvidarte Quiero olvidarte Y yo no sé Cómo te olvido Cómo te olvido Siempre en mi mente Música Tú estás siempre en mi mente ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Ayúdame a olvidar Si en mi mente siempre estás Siempre tú, tú, tú Siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, 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 nada De solución, no sé ¿Cómo encontrarla? Si yo trato de olvidarte Quiero olvidarte Y yo no sé ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Siempre en mi mente No sé No quiero verte llorar No quiero verte las penas se me caen en tu alma buena por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte si sabes que hasta la muerte juré ser solo de ti Si recortaste ternura en mi alma si solo penas te causo yo Me voy mi vida en tu presencia Aunque me duela, aunque me duela en el corazón Y ahí levanta mi amigo Cruz Vía Hasta el cielo mis amigos ¡Somos los relucientes de la Sierra! Y ahí levanta mi vida 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 ¡Somos los relucientes de la Bambina! Y ahí levanta mi vida Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y conciertos que es mi vida Sin ninguna condición Si tú no quieres mi amor Me voy de ti para siempre Dejando un pez en tu frente Como postrer de un buzón No habrá reproches de parte mía Solo me importa que seas feliz Ya ves que todo te di en la vida Mi pobre vida Mi pobre vida Es para ti No habrá reproches de parte mía Demetra era una saltante Del manchola colorada Su guarida la temía En el tanque de San Cana Ahí rotaba ganado Que siempre bajaba el agua Tenía fama de asesino Era valiente y astuto Cuando bajaba los pueblos A todos causaba asesino A todos causaba susto Porque tenía la costumbre De matarlo más por gusto Tenía una pata de palo Tenía una mano lisiada Le faltaban los tres dedos Pero cuando se disparaban Que era tan bueno tirando Que al blanco nunca le erraba Arriba con mi copa, Ramiro Burros y crucientes de la sierra Mis amigos Tu boca, Víctorcita Le mandamos a los especiales ¿Cómo? El tuerto y Juan Matapurras Siempre andaban con Demetrio Como eran de su confianza Conocían bien sus secretos También conocían los campos Donde enterraba a los muertos Pero un día que bajó el pueblo Que iba a penas su adorada Del cerco la dispararon Matándolo por la espalda También murió su caballo Perforado por la espalda Pelé a mi copa, Pedro Estén fuertes, Sinaloa, cómo no Pelé a una pierna de palo Pelé a una mano lisiada Le faltaban los tres dedos Pero con dos disparaba Y era tan bueno tirando Que al blanco nunca le erraba Ahí le va a salir La complacemos con gusto Mucho respeto Mucho respeto, mis amigos Digo sé que eres igual Yo siento un amor total Y las miradas que me dan Yo solo sé que tú podrás Conocí de alguien más Que sea la persona ideal Eres mi todo y algo más Eres mi todo y algo más Eres mi aire, eres mi paz Yo solo sé que sin mí no vas A lograr tu felicidad Eres que saber Eres dueña de mi vida Para la gloria Reconocí de alguien más Eres mi todo y algo más Eres mi aire, eres mi paz Eres mi aire, eres mi paz Eres mi aire, eres mi paz Yo solo sé que sin mí no vas a lograr tu felicidad Tienes que saber que eres dueña de mi vida Dueña de mi vida Dueña de mi vida Prometiste mis amigos Quédate un poquito más Todavía no es hora de abordar que escuches estas palabras como despedida ¿Por qué no puedes explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? Tu aviso todo siempre fue una mentira Porque yo soy equivocado Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Hasta hoy ya se cumplió Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no habría razón Y para seguir viviéndonos Se te olvidó Que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas En las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó Se te olvidó Que me arropaste el corazón Me dices Me dices que hay marcha atrás ¿Por qué no eres Incompatible a mí siempre serás Y que no tenemos en común Ninguna meta? Si eso sí que quede claro Que todo esto se habrá evitado Si tú no hubieras siempre hablado Por la neta Porque yo soy equivocado Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Ya lo ves que sí cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no habría razón Para seguir viviéndonos Se te olvidó Que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó Que me arropaste el corazón Que me arropaste el corazón Que me arropaste el corazón MEL becomes ito Tu te olvidó En las malas Para metiste mis amigos para acá Para metiste mis amigos para acá Salieron de Peño Blanco Miguel y Cirilo Loya Mica no iba con ellos Ya se acercaba la hora Mica le dice a Miguel Fíjate en esa guía Por lo de aquellos relices Hay espanto allá arriba La camioneta brindaba Por la cuesta pronunciada La emboscada se inició Con rafagas de metrallas Y sin tiempo a defenderse Ya la suerte estaba echada Los reluciantes de la sierra ¡Los amigos! ¡Los reluciantes de la sierra! Mica y Miguel fueron muertos La muerte siempre es puntual Mica y Miguel 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 La emboscada se inició Con rafagas de metrallas Y sin tiempo a defenderse Ya la suerte estaba echada Mica y Miguel 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 Zapatita de mi vida Decide tratarme, sí No sé cómo te parezca, pero no me voy sin ti Mi culpa tiene el desastre de haber nacido en el llano Mi culpa tiene el amor de haberte querido tanto Cada vez que vengo a verte Aumenta más mi pasión Es porque te quedo adentro, dentro de mi corazón Mi culpa tiene el bosaje de haber nacido en el llano Mi culpa tiene el amor de haberte querido tanto Mejor andar en parache Mi culpa tiene el bosaje de haber nacido en el llano Mi culpa tiene el amor de haberte querido tanto Y ahí le va pa' mi compa mono Nuestro amigo Tampazo Álvarez, como no ¡Que qué! ¡No se sienten de la cierra, mis amigos! 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 Mi culpa tiene, mi amor, de haberte querido tanto Mejor andar en Guarache Viejo en Chocloamericano Mi culpa tiene, mi amor, de haberte querido tanto Mi culpa tiene, mi amor, de haberte querido tanto Por todas las ofensas Que me has hecho A cambio del dolor Que me quedo Por las horas inmensas del recuerdo Te voy a dedicar esta canción Cantando no hay reproches que no duela Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se espera Que al sol se le hace tarde pa' salir No hay reproches que no duela Ya no quiero llorar Ya no te espero No quiero sonreír No quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Yo soy primero Yo soy que yo los cante ante bailar Adiós Adiós y en adelante Adiós y en adelante Yo soy malo Solo cartas marcaras Solo cartas marcaras has de ver Y tú vas a saber Y tú vas a saber Que siempre gano No vuelvas que hasta a ti te haré perder No vuelvas asupport No vuelvas para ti No vuelvas a buscar Son someone Sustentando Jug SuscrMac Esmeralidad Esmeralidad